Hoy 28 de junio te mostramos las novedades y regresos de Mercadona Fijaos en este neceser en forma de tabla de sur que es chulada Aquí veis 4.50 Y también por detrás para que lo veáis Y han traído muchos que os vamos a enseñar Fijaos, este otro En forma de tiburón pequeñito Otro modelo Por aquí el palet de Tokidoki Este también, el Candy También tenéis este latte mediano Tokidoki La furgoneta Tokidoki Regresan también, fijaos, los berberechos al natural Luego traen de nuevo chorizo de revilla De la marca Tampax Fijaos, el Tampax Pell Compact El Plus, el Regular Vuelven los sobrecitos de mayonesa Que nos decíais mucho que estaba agotado Los recambios del plumero La chocolatina esta pequeñita con leche Las ampollas faciales Kinker También el queso viejo intenso Mezcla Otro que regresa Es el arroz con pollo asado De todo el congelado Y también las croquetas o caprichos de pollo Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!